Cuando vengo a Tigre, para mí es una emoción. Hace tantos años que estábamos esperando estas obras. Desde el 2005, empezamos con Julio, con Sergio, a plantear la necesidad del agua y de las cloacas. En principio, agradecerle al presidente de la Nación, Alberto Fernández, al ministro, Gabriel Catopodis, que no solamente le dé un nuevo impulso a una empresa como AISA, tan importante, que le hayan puesto no solamente la voluntad política, sino además el presupuesto. Hoy, en esta obra, estamos invirtiendo 200 millones de pesos. Vamos a llegar a más de 2.000 hogares, donde hay 7.300 vecinos y vecinas, en este caso de Tigre, de Don Torcuato. Pero en todo Tigre tenemos desplegadas unas 51 obras. Nuestra aspiración, nuestra expectativa, es cuanto antes llegar al 100% de ambos servicios. Entendemos que de esa manera, no solamente cuidamos a nuestra población, sino que le damos a nuestro municipio la posibilidad de seguir creciendo, de seguir desarrollándose. Y eso es lo que nosotros buscamos. No solamente en Tigre, sino en todo el área de concesión, que son 26 municipios del Conurbano y la Capital Federal. Estamos llevando adelante, en este momento, 1.026 obras. No solo queremos llegar a más vecinas y vecinos, sino además, quienes ya tienen la red, que tengan un mejor servicio. Una obra muy importante de agua para los vecinos de Don Torcuato. Hace mucho que estaban reclamando esta obra. Hoy estamos con Malena recorriendo este lugar, muy contentos de poder ver cómo avanzan estas obras, cómo le llega el agua a los vecinos de esta localidad de Don Torcuato. Este es un solo frente, pero hay muchos frentes de obras, que tiene AISA previsto en todo Tigre, y creo que se va transformando nuestra ciudad. Y eso se debe, bueno, a una voluntad del Gobierno Nacional, del presidente Alberto Fernández, y bueno, la representante, que es una querida vecina de Tigre, que es Malena, que está al frente de esta obra. Nosotros, por ejemplo, no podemos tener termotanque por el sarro que tiene el agua. Y bueno, ahora, contento por las obras nuevas y tener agua buena.